El dengue es una enfermedad viral, mayormente se está diciendo que es endémica hasta epidémica, que es transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes. Hay dos tipos, el dengue clásico, que es el que te da la fiebre, el malestar general, la sudoración y el hemorrágico por problemas de coagulación y problemas ya sistémicos.